El reportero de Cauquenes, volvemos contigo a Vilasoto. Para conversar con el presidente del club social deportivo Colo Colo, Matías Camacho. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender a ADN. Y la primera pregunta que le quiero realizar de inmediato, por el polémico fichaje de Arturo Vidal, ¿por qué se ha demorado tanto la negociación de Arturo Vidal con Colo Colo? Bueno, han habido algunos problemas que se han ido suscitando en el camino. Nosotros creemos que, de todo innecesarios, me consta que Arturo Vidal tiene toda la intención de volver a Colo Colo, que ha puesto mucho de su voluntad en esto. Me consta también que está con muchas ganas de llegar y, por lo tanto, creo que ha colaborado todo lo que es posible y ahora corresponde hacer lo propio desde la institución. Pero, ¿por qué ha demorado? ¿Es realmente esta situación de blanco y negro de particular para que llegue a Colo Colo? En ningún momento el directorio de blanco y negro, que es el directorio de la institución de Ávila. Bueno, vamos a retomar la comunicación con Cristian Ávila a esta hora, mano a mano, en conversación con el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, con Matías Camacho, que señala que a esta hora, lo principal, dice él, hay inconvenientes innecesarios. A esta hora, inconvenientes innecesarios. Varios de los que ustedes ya saben se han manifestado acá, se han analizado, en relación a que la firma del contrato todavía no se produce, ni siquiera, tampoco, la revisión médica, tan cuestionada para muchos al interior de blanco y negro, respecto a esta situación que vive hoy Arturo Vidal. Así que, inconvenientes innecesarios. ¿Cuáles? No, lo que dice Matías Camacho en relación a lo que está ocurriendo con la negociación. Retomamos, Cristian. Sí, le preguntaba a Matías Camacho, ¿qué le parece que haya solicitado a blanco y negro exámenes particulares a Arturo Vidal? Sí, como te decía, esa no es una exigencia que haya hecho el directorio. El gobierno corporativo está radicado en el directorio, por lo tanto, en ningún momento el directorio ha tomado esa decisión. Si es que alguien ha puesto esa exigencia de manera extraoficial, es algo que no correspondería. Por lo mismo, y para destrabar esto y poder clarificar todas las situaciones, es que el día sábado yo solicité formalmente la realización de un director extraordinario. Esta solicitud fue respaldada por otros cuatro directores, por lo tanto, conforme a los estatutos de la propia Sociedad Anónima Blanco y Negro, su artículo 27, el presidente debe llamar a un directorio extraordinario. Lo que ya ocurrió fue citado a este directorio extraordinario, en donde vamos a viabilizar la llegada de Arturo Vidal, que creo que va a venir a aportar mucho en temas de capacidad futbolística, de capacidad física. Creo que es un aporte importantísimo para Colo Colo y para todo el fútbol chileno, la llegada de un jugador de ese nivel, de esa característica, de esa trayectoria, a nuestro fútbol. ¿Usted habló con Arturo Vidal? Sí, hemos estado en contacto, y efectivamente por eso le decía que a mí me consta sus ganas de venir a Colo Colo, me consta la disposición que ha puesto, la voluntad que ha puesto, la paciencia que ha tenido también, y creo que esto va por muy buen camino. ¿Hay un quiebre en el directorio de Blanco y Negro, el club social con el bloque vial? Lo importante ahora es concentrarnos en traer a Arturo Vidal y los demás refuerzos. Debemos reforzar al equipo, no es solo la llegada de Arturo Vidal, sin duda va a ser el refuerzo más importante de la temporada. Tenemos que concentrarnos ahora en eso, y todo lo demás debe quedar en segundo plano. Todo lo demás será otro momento en el que pueda decantar. No puede ser que la dirigencia de Colo Colo esté permanentemente en pugnas internas, esté permanentemente en gallitos o en luchas de ego o de poder, dejando de lado y postergando el interés de Colo Colo, que es lo primordial, es lo que estamos obligados a cautelar y es lo que desde nuestra posición hemos estado haciendo. Tenores, los escucha Matías Camacho. Bueno, Matías, varias cosas. El hincha que lo escucha hasta ahora debe pensar que el miércoles es tarde en esta negociación, pero bueno, la reunión es el miércoles. La pregunta es directa. ¿El bloque vial puede poner otro obstáculo a la llegada cuando usted habla de inconvenientes innecesarios? Porque, derechamente, la impresión es que hay un grupo en el sector de los dirigentes de Colo Colo que de ninguna forma quieren que, a diferencia de lo que usted dice, que Vidal juegue en Colo Colo. Bueno, eso es cada uno tendrá que responder lo que quiere y lo que piensa. Yo no puedo responderle por otros directores. Yo le digo, nosotros tenemos la convicción más profunda de que Arturo Vidal debe volver a Colo Colo. Esto va a ser una alegría para todo el pueblo colocolino, para el propio Arturo, potenciar el equipo tremendamente. Y yo lo que le puedo decir es que voy a hacer hasta lo imposible para que Vidal vuelva a vestir la camiseta de Colo Colo. Hola, soy Javier. Con respecto de posibles trabas, creo que no es posible. Si finalmente no llega Arturo Vidal, ¿quién sería el damnificado de todo esto? ¿La dirigencia? ¿El aficionado? ¿El jugador? ¿El fútbol chileno? ¿Aló? Perdón, no le escuché bien la pregunta. Por favor, Javier. No, quería que si finalmente no puede llegar Arturo Vidal por todos estos problemas, ¿quién sería el damnificado? ¿Quién sufriría la herida? ¿La dirigencia del club? ¿El aficionado? ¿El propio jugador? ¿El fútbol chileno? Colo Colo. Sin lugar a dudas, Colo Colo. Y eso implica todo lo anterior. Cuando se perjudica a Colo Colo, se perjudica a la hinchada, a la dirigencia, al plantel, al cuerpo técnico, al propio jugador y al fútbol chileno. Matías... ¿Cuánto serían todas las anteriores? Sí. Matías Pamela, por acá. Hola Pamela, ¿cómo estás? Bien. Matías, te escuché decir algo interesante. El miércoles esta reunión de directorio, ¿cierto? Que fue... Así es. Que fue adelantada. A las 11 de la mañana. Tú dijiste que el tema de que le hayan pedido a Vidal hacerse exámenes por fuera y no por METS, o agregar exámenes nuevos a los de METS, es una exigencia de una parte del directorio. Pero eso no fue votado. No, en ningún momento. Claro, entonces no existe. No, no existe. No existe. Entonces, se llega a la reunión del miércoles sin la exigencia real de que Arturo deba hacerse su examen. Así es. Ya, entonces... Esa exigencia no existe porque el directorio no la ha tomado, e insisto, no hemos tomado en nadie, y por lo tanto nadie tiene la facultad legal ni estatutaria para tomarla por sobre el directorio. Claro. Y al llegar la reunión del miércoles, hay mayoría del bloque tuyo, que es el bloque que pide, no hacerse el examen. Sí, una distinción. Nosotros nunca hemos dicho que no deba hacerse exámenes. Ya, bueno, eso es importante. Los exámenes deben hacerse regularmente con el cuerpo médico de Colo Colo, en la clínica en la que Colo Colo tiene un convenio. Esto no se trata de querer que Arturo no saque exámenes, ni tampoco en la disposición de él. Él está 100% disponible a hacerse los exámenes médicos, pero todos pensamos que debe ser de la forma en que corresponde. No se explica por qué un jugador como Arturo Vidal, además, debiera hacerse los exámenes en un lugar distinto a todos los demás refuerzos de Colo Colo, a todo el resto del plantel de Colo Colo. Eso no tiene explicación lógica, desde mi punto de vista. Claro, y eso en miércoles lo van a votar y probablemente, como tu bloque es el que tiene mayoría, va a decidir de que los exámenes que valen son los de METS. Así es. Así es. Los de la clínica con la cual tenemos convenio, en este momento es METS, el día de mañana podría ser otra, y el cuerpo médico de Colo Colo. Ya, y tú has podido pasarle, traspasarle esta información a Vidal para que mantenga la calma, para que espere tranquilo, la votación de directorio, porque en el fondo está ahí... ¿Puede llegar el miércoles? ¿Se puede firmar la llegada de Vidal? Sí, a mí lo que me consta es que Arturo está tranquilo dentro de todo, digamos, probablemente ha pasado algunos malos ratos, pero él entiende la situación y está con muchas ganas de venir, por eso yo digo que hay que reconocer también toda la voluntad que le ha puesto, y toda la intención y las ganas que ha puesto de volver a vestir esta camiseta, porque es su club, él siente esta camiseta, siente esta insignia, siente el indio en el pecho, como lo sienten los hinchas y como lo sentimos los verdaderos colocolinos. Bueno, Matías, la información que usted maneja es que Brian Cortés se va a quedar en Colo Colo y no va a ir a Argentina. Bueno, es lo que esperamos que ocurra, todavía eso es algo que no está completamente zanjado, pero es algo que nosotros esperamos que ocurra, yo personalmente soy de la idea de que se debe conversar con Brian respecto de sus condiciones contractuales, debemos revisar de qué forma hacerle una mejor propuesta, pero también pensando en esta cláusula de salida, que es muy baja, y que sería un problema, digamos, si Brian se fuera y con un millón doscientos cincuenta mil dólares no traemos un arquero de la categoría del nivel de Brian Cortés, tal como jugó el año pasado. Por lo tanto, creo que debemos sentarnos a conversar con él y buscar de qué manera logramos el mejor acuerdo para todas las partes. Gracias, Matías. Y nos quedamos con Ávila Soto para rematar y completar la entrevista. Sí, lo último, Matías. La reunión finalmente el día miércoles es virtual, ¿no? No, a ver, lo que pasa es que también se dijo en un minuto que se había corrido, o adelantado, perdón, la reunión. No se ha adelantado, sino que yo solicito esta reunión extraordinaria el día sábado, es suscrita esta solicitud por cuatro directores más, por estatutos, cuando cinco lo piden, se debe citar, no es una cuestión voluntaria, se cita para el miércoles a las once de la mañana de manera remota, como se ha dicho ya acá, ustedes mismos lo han dicho, y en otros medios. Sin embargo, eso tampoco ha sido aprobado por el directorio. Por lo tanto, mientras yo también he pedido que se clarifique que la reunión debe ser presencial y, tal como está establecido en los estatutos y la ley, si algún director tiene una imposibilidad para asistir, debe tener la posibilidad de conectarse remotamente. Pero la regla general es la presencialidad. Por lo tanto, a menos que el directorio vote, que queremos por mayoría que se haga remota, debe hacerse presencial. Bueno, hasta eso hay un problema. Bueno, gracias, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho Tenores. ¡Mira!